Bueno bien, este es mi barrio, mi querido César García, nos presenta un monumento que se ha convertido en referente para quienes viven al oriente de la Ciudad de México. Vea de qué se trata. Al oriente de la Ciudad de México existe una obra monumental que homenajea al expresidente de México, Benito Juárez. Yo soy César García y te invito a que te quedes a conocer su historia aquí en Este es mi barrio. La Cabeza de Juárez es un ícono cultural de la Alcaldía de Iztapalapa, el cual también es más una referencia geográfica de la zona. Y es que comúnmente muchos usuarios del transporte público se apoyan para llegar a sus lugares de destino. Cuando le hice el camión, ¿dónde me bajé? En la Cabeza de Juárez. Y ya es más conocido así que bajando el puente, siempre a la Cabeza de Juárez o pasando a la Cabeza de Juárez, siempre ha sido así. Este monumento trató de captar el espíritu de la militancia comunista y el nacionalismo propio de finales de los años 60. En 1972, Luis Echeverría manda construir este monumento, justo para celebrar el centenario de la muerte del Benemérito de las Américas. La Cabeza de Juárez, de seis toneladas de peso, entre láminas, varillas y alambres, recubiertos por colores, recrean de manera abstracta las facciones de Don Benito Juárez a gran escala. Fue colocada por Lorenzo Carrasco. Para mí representa mi patria. Pues sí, aparte, pues llama mucho la atención. Y el artista Luis Arenal, cuñado de David Alfaro Siqueiros, retoma el diseño luego de que este enfermara. Sin duda también lo que destaca este recinto son sus interiores, que cuenta con obras de Rufino Tamayo, Diego Rivera o José Clemente Orozco, entre otras. Y todas alrededor de Benito Juárez. La imagen de Juárez ha permeado todos los frentes estéticos, sociales y culturales, siendo una más de sus manifestaciones en la capital. ¿Qué harían? Pues sí, una persona que luchó mucho por los mexicanos. Con más de 45 años de historia, este monumento tiene por dentro un pequeño museo que alberga parte de la historia del Benemérito de las Américas. Así como también expone una colección de banderas de América. En el 2000, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, realizó una restauración luego de que este monumento se encontrara durante años en un total abandono. Y el año pasado recibió otra con la cual la alcaldía buscaba conservar recintos culturales. La entrada es libre y en algunos meses llegan a existir talleres de manualidades, así como espectáculos de bandas locales al aire libre, para todo tipo de público. ¿Qué tal amigos? Espero y te haya gustado la historia del monumento de la cabeza de Juárez, que se ubica aquí, sobre avenida Guelatao, en la alcaldía de Iztapalapa. En imágenes estuvo mi compañero, Isaac Castillo. Se despide para Este es mi barrio, César García.